Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy traigo de vuelta el juego de One Piece Unlimited World Ride en la versión del Coliseo. Espero que os guste, comentadme, dadle a like, suscribiros al canal y nada, vamos a empezar. Si tenemos un encuentro especial aquí, a ver quién toca. A ver con quién tiene que pelear Jim Bell. Es un encuentro especial. ¿Quieres la vista? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Nada, puta! ¡Nada, puta! ¡Venga, vamos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Venga, venga! ¡Ahhh! ¡Y ¡Listosa! Sí... ¡Venga! ¡Acabo la pelea! Está difícil, casi me maten a Rufy Me venían los dos a por mí, cabrones Y bueno, ahora sí que nos tienen que dejar ascender No estoy bien, cabrones Estamos en la Liga, por fe Benditos ¿Qué tal el PSO? Conjunto objeto Muy bien Subido Está difícil, ya está disponible Bien, medicina secreta, incienso Incienso, va... Y bueno, vamos a hacer Barreras de estas De jefes Vamos a hacerlas tan difícil Mientras por ahí Mira, las Shanks Shanks va a salir Con el E A ver contra quién entiendes toda la pelea A ver contra quién entiendes toda la pelea ¿Qué es eso? Hostia O sea, ¿hacéis al puto Smiley? Ahí está el hijo de puta Vamos Cualquiera Si Proverbs Trenar Y Natural Turbo Natural Miren õ mitä En ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Va! Se la comió el pecho. ¡Corre ahí! ¡Va! Me ha matado a Shanks, hijo de puta. ¡No! Me ha matado un guapo. A ver, guapo el de hojalata. Y el chopper... ¡Suscríbete! 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 ¡Y se ha acabado! Bueno, esta ha sido más fácil. Bastante más fácil. Otro puto Cesar. Gigante, hijo de puta, con el bicho. Mmmmm. ¡No, no, no, no! ¡Nos vemos! ¡No, no, no! Vamos a estar sin. ¡No, no, no! ¡Suscríbete! ¡Por favor de la caja! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No se ha acabado la gana Ahora toca el buggy no hay diferencia de personajes que no me dan vale, me hao, vale venga, de la distancia a ver, ahora que toca ¿Sanji? ¿Esto viene solo o viene con alguien? Viene con los Nicolabas bueno vamos a darle, dale, dale vale, dale vale, dale, dale vale, dale, dale, dale ¡Ah! ¡Ah, salen de ahí! Yogi no vari yaro, hay una... Yama usina No uscan ne Yomi... 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 Ha estado bien Vamos a subir un poquito Y bueno, vamos a hacer la lancha de esta de jefe Es difícil Con quien podemos hacerla Vamos a poner El corporal Y el ex No hay que pensar en la primera lucha Deje de jefe Pero... Bueno, para hacer fácil No hay que No hay que Pasa Si No hay que Pasa Pasa A Tu ¡Ah! 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 ¡Ya da mierda el dragon! Se ha ido la mierdas... ¿Y ahora que toca? ¿La Hancock? ¿Y esta qué? ¿Va sola o va con alguien? Va sola. ¡Vamos! 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 ¡Me da la nerda de Hancock! ¿Kizaru? ¡Vamos! ¿Este va solo? ¡Vamos a la nerda de Hancock! ¡Vamos! ¡Este acaba, que claro! ¡Rápido! A ver, ¿quién es el siguiente? ¡Rap Lucha! ¡Esta está bien! Termina commis Rafael ¡No debería haber comenzado... ¡En fermo está cuando bajé eté好像se! ¡Ested va solo! ¡Estísimo! ¡AnJI se estimuló! ¡HSUEL Fora Chacinto! ¡No debería haber bor". ¡Yo lo quedé! ¡Esta está bien! ¡E direkt unaa en la direita. ¡Rap Lucha! ¡S �う granos de granos de explosiveuy аккуmлекes! ¡F Guildenée W похож! Gracias por ver el video. 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 No te ha quedado claro la primera. ¡Se acabó! ¡Uff! Ha estado complicado, pero bueno. Ya hemos ganado. Vamos a ver cuánto subimos. Vamos a hacer 85. Mira, puedo conseguir a Nakanio. No te ha quedado. Vamos a ver cuánto subimos. No te ha quedado. Vamos a coger... No te ha quedado. 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 Ha estado bien. Un poquito más. Está 78. Muy bien. Vamos a hacer otra. Más aimt Bagi. Vamos a ver con esta... Vamos a ver. Vamos a ver... Con el Bagi y a Nakanio. Vamos a ver cómo va la parada. Vamos a ver cómo va. La parada real. Vamos a ver R2L. Vale. O sea. Contra el Chunks. Vamos a ver cómo va esta pelea. ah vamos a darle a la cintura aaa ah ah ee 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias, paylas ustedes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hasta el hambre! ¡Сuheim, te desf Grande! ¡Está bien! ¡Alto pronto! y bueno vamos a hacer el encuentro especial que nos ha salido mira con el a ver con quién tenemos que pelear con el E.R.I.S. contra Lacanium ¡Hostia! ¡Entra el palma negro! ¡Hijo de puta! Sí, sí, Ceja. Contra el tío, a ti te debo una, cabrón. Contra el E.R.I.S. ¿Dónde sacamos? ¿No entiendes? A la vuelta atrás. A la vuelta atrás y a la que va a salir a la vuelta, a la vuelta, cabrón. ¡Hostia! ¡Vamos con el puto pago negra! ¡Vamos con el puto pago negra! ¡Vamos con el puto pago negra! Pagrón del J1 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.